Amate elegante, manos ásperas, a paso, a contrapeso de bolsas enganchas en la falante, manual, pero dictatorialo. Ángeles del setenta y cinco, de luto y floja, pero de siete híos, los ángeles curadas de espanto y de miedo y de maridos que no supieron. Codos regastados de lebrillos, aroma alejía de tanto limpiar bolsillos. Flases de villa y tinturones daninos, manos feos de cretinos. Niña, pon la mesa y ayuda a tu madre, en mi cara a la rodilla pa' fregar lo que manchó tu padre. Niña, ¿qué pasó, mujer? Y ahora es nuestra abuela. La historia no está en los muertos, la historia, la historia es ella. Ahora variste el silla de nea, ahora que olvidaste el pelita pena. Ahora que nadie tengas ni aunque no sepa leer ni escribir lo que un día te faltaron, que se postrenan de ti porque... Señora de mi cercas y vinilo de bambino brindamos los caídos, llegó el momento de respirar. Señora de mi cercas y vinilo de bambino brindamos los caídos, llegó el momento de respirar. Abanico en pecho, nariz de flamenca, dedos entre dientes con tal de no regañar a su nieta. La radio es bien fuerte, la izquierda no es lo que era, pero en los tomates bueno, aunque la pensión no llega. La calle es tuya y lo mejor es que lo sabes, lo bien que te paseas sin que te miren al culo los militares. La calle es tuya y lo mejor es que lo sabes, porque ya eres. Señora de mi cercas y vinilo de bambino brindamos los caídos, llegó el momento de respirar. Señora de mi cercas y vinilo de bambino brindamos los caídos, llegó el momento de respirar. Marujas, 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 Marujas y Paola brindamos los caídos, llegó el momento de respirar.